Gracias por acompañarnos en esta su telerevista familiar. El día de hoy nos encontramos desde el restaurante Victorinos, que le ofrece deliciosa gastronomía que usted puede acompañar con un vino de San Piacaba para todos los gustos. La Escuela Técnica Agrícola e Industrial logra acreditación de la carrera Servicios y Actividades Ecoturísticas. Conozcamos más de lo que es esta carrera. La carrera de Servicios y Actividades Ecoturísticas de la Escuela Técnica Agrícola e Industrial tuvo sus inicios en el año 2005 y cuenta con un plan de estudios de un porte generalista. Esto quiere decir que se enfoca en varias de las áreas productivas o ámbitos de influencia de las actividades turísticas de la región. En relación con esto, podemos comentarle que las clases que los estudiantes llevan en nuestra carrera abordan temas de sostenibilidad que están enfocados incluso con el nombre de la carrera, de Servicios y Actividades Ecoturísticas, al mismo tiempo que también tienen enfoques específicos en temas muy prácticos de las actividades turísticas de la región, como es alimentos y bebidas, operación y desarrollo de actividades guiadas, abarca también un poquitito de recepción, entre otras cosas. Como parte de los estudios que ellos realizan acá en la institución, los estudiantes también practican de una manera que abarca la metodología de aprender haciendo. Entonces ellos tienen que desarrollar giras educativas en las cuales están viajando para tener una noción un poco más realista de las características del sector turístico a nivel regional y también nacional. De modo que las giras educativas que ellos realizan también son fuera de la región, visitando atractivos turísticos de importancia internacional que están un poco alejados de donde se ubica la sede central de la TAI en Santa Clara de San Carlos. En el ambiente turístico es sumamente importante tener la parte cognitiva y la parte práctica en un buen balance, al igual que en otras disciplinas educativas. El desarrollo de giras educativas permite una experiencia vivencial que a largo plazo, en relación con los aportes que hace el profesor más las experiencias que se dan al estar los estudiantes realizando las visitas, pues genera de viaje un impacto en la memoria de los estudiantes y permite ver de una forma práctica y también ya contextualizada al ambiente real lo que se ve en el aula. Ahora que contamos con la acreditación de la carrera bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, pues aparte de estar muy contentos con este logro institucional, también es importante que los televidentes tengan en cuenta que el sector turismo, los estudiantes y el sector educativo a nivel regional también se ve beneficiado de este alcance que logra obtener la TAI con esta acreditación. Los beneficios de la acreditación se amplían prácticamente a muchos de los sectores de la sociedad. Podemos hablar que es una muestra formal de que hay un compromiso que tiene la institución con la mejora continua. En mi opinión personal, este es uno de los lineamientos más llamativos de este proceso de acreditación, que es que la institución está mostrando ante la sociedad y los futuros estudiantes, los y las egresadas, el sector turístico en general, empleadores, empresarios turísticos, entre otros, que hay un compromiso para el cual la institución dedica esfuerzos hacia una mejora continua, que nuestros planes educativos tienen pertinencia con la actividad del sector turístico a nivel regional y nacional y por ende que estamos graduando, egresados con un perfil académico y técnico bastante calificado para insertarse dentro de las operaciones turísticas de la región. ¡Gracias!